¿Tienes Biblia? Hoy vamos a hablar acerca de la rebeldía en la juventud. ¿Por qué en las iglesias, los jóvenes, no solo los jóvenes, los adultos también? ¿Por qué hay rebeldía? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Para que nuestros hijos se levanten en rebeldía contra Dios. Pero primero te voy a leer el Salmo 106. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quisieron tener una relación con Dios? ¿Y sabes que Dios te anhela? Deberte su Espíritu Santo, quiere crecer que es más a Él. Yo llegué hasta tal punto y fui obediente en esto. El pastor me dijo, si todos los días te levantas temprano y buscas un lugar en tu cuarto, y cierras la puerta o en un lugar específico y llamas a Dios, Él va a venir y se va a rebelar a ti. La Biblia dice que Él te quiere enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No, 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 no. Isn't that cool? So it's not about coming to church and seeing you going home to see you later, out there and saying, no, no. I think you're doing that. That's part of it. but the God in this book and I see it over and over and over again He wants to get close to you and talk to you and I know it's true because it happened to me and I'll tell you how I know that I was a new Christian Dios empezó a revelar cosas me voy a contar las cosas que Dios empezó a revelar estaba orando un día en mi casa y yo tenía un tío en Venezuela entonces estaba orando y empezaba a orar con mi casa mi familia, etc, etc, etc a todo el mundo y vi a mi tío sentado en su casa que vivía en Venezuela y estaba en Toronto sobándose las piernas así que llamé a mi padre a Lima, Perú y le dije papá, mi tío Alejandro está enfermo y me dice ¿cómo sabe? y yo estaba orando y Dios me mostró que tienen problemas en las piernas mi padre se quedó callado parece que congelado y me dijo es verdad que el tío tiene flevitis flevitis es una inflamación no me equivoco a las venas de las piernas ocasionado por el ácido úrico mi padre pero yo seguí buscando a Dios porque Dios estaba haciendo eso mi tío iba a morir después de un tiempo y era necesario orar por él porque se iba a perder eternamente porque era un hombre extremadamente mujerero venía con una mujer todos los años diferente me ha ocasionado mucho dolor a esa familia después de eso estaba orando un día y vi a mi madre joven con una barriga como de ocho o nueve meses no sé le digo una barriga no sé si lleva ocho o nueve meses y vi a mi padre que señalaba la barriga y le decía yo no lo quiero no es tiempo no estoy preparado yo para eso y llamé hablé con mi padre le dije estaba orando ya sé por qué mi hermano mayor ha tenido estos problemas todo lo que hiciste no lo que hiciste no lo que hiciste no lo que hiciste cuando estuve en el Perú hablamos de lo mismo mi padre se sentó en la cocina se quedó hasta las cuatro de la mañana hablando conmigo y me dijo ¿cómo puedes saber tú eso si tú eres el tercero y yo eres el primero? y le dije estaba orando y el Espíritu Santo me mostró vení aquí y el Señor me dijo ¿sabes qué? vas a ir con manos de cirujano al Perú porque vas a tener que operar mira lo que me está diciendo el Señor de una manera tan delicada así que agarré a mi hermano y lo salimos de viaje se nos filmó y estaba hecho un desastre ya se había metido con otras mujeres había tenido un niño por otro lado y de pronto nos sentamos en un restaurante y le dije ¿sabes qué? tú estás camino al abismo si no te arrepientes te estás destruido mi amigo ya lo había tapado destruir toda otra ocasión a las cuatro de la mañana a las cuatro de la mañana el Espíritu Santo me levantó y yo vi como mi hermano mayor entraba como en una especie de un tubo ¿sabes lo que es un tubo? ¿cómo va? ¿sabes lo que es? un trono exacto y un túnel y ese túnel era blanco originalmente y yo tenía paz mientras oraba pero de pronto el túnel empezó a ponerse escudo y yo sabía que mi hermano que estaba en Lima y yo en Toronto iba a morir que algo le estaba pasando a las cuatro de la mañana mi oración cambió y por qué cuando tú vienes a orar y te veo y me miras cuando oro te digo no, no, no parte ora mi oración cambió y comencé a llorar y dije Señor envío ángeles a donde está mi hermano y te pido en el nombre de Jesús que lo protejas porque él no te conoce y si el enemigo lo quiere destruir lo va a destruir ¿por qué? mi hermano estaba en adulterio la Biblia dice los adúlteros no entrarán al reino de los cielos si mi hermano moría ese día no entraba y se perdía por toda la eternidad ¿sabías eso? ¿cuántos saben que el infierno existe? tu nivel de oración podrá ocasionar que si en algún momento en tu familia ocurrieran ese tipo de problemas el Espíritu Santo vendrá y te levantará el rebelde en tu corazón ya te he dicho que muchas veces puedes estar enojado porque el enemigo te va a hacer enojar con el iglesia el enemigo te va a hacer enojarte con los pastores eso los fariseos se enojaron con Jesús no le creían a Pablo le pasó lo mismo dice Pablo dice porque algunos no creen que yo soy apóstol pero ustedes dice Pablo son el sello de mi apóstol Pablo o sea si lees 1 Corintios 9 Pablo explica que había gente que no creía que Pablo era apóstol ¿quién les puso eso? mucha gente no cree que los judíos son pueblo de Dios y hay un sentir en cada mente y en cada corazón en la mayoría en el mundo donde tú vayas contra los judíos ¿te apuesta a buscar eso? ¿quién se los puso? por eso la Biblia dice que tú tienes que cuidar tu corazón y tu mente porque hay alguien que contra tu iglesia te va a poner sentimientos yo eso lo persigo lo veo a la gente ya se lo comieron ya lo contaminaron lo veo lo veo y no solamente lo veo sino que el Espíritu Santo me muestra por favor ¿por qué? porque yo soy el pastor y debo acercarme aquí pero ¿cuál es el problema con esto? que aunque yo presidiendo porque Dios quiere que tú tengas ese sentimiento de espíritu y que sepas quién está decaído y quién no y yo lo sé créeme yo lo sé aunque tú me mientas yo lo sé uno porque creo en los dones del Espíritu dos porque oro y se los pido y yo no lo conté sea bueno ¿cuántos buenos hay? ¿cuántos buenos hay? Dios le dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos incluye a mí si ustedes siendo padres malos le da buenas dadivas a sus hijos ¿cuánto más el padre que está en los cielos le dará a sus hijos? ¿está diciendo que somos buenos? no bueno hay gente que anda buscando pastores buenos tengo buenas malas para ti si encuentras no me avisas yo quiero ir a decir entonces dentro de su mentalidad dentro de lo que ellos piensan que deberían ser las cosas así se mueven y no se han dado cuenta que andan en una nube de rebeldía por donde van empiezan bien y empiezan a marchitar a marchitar a marchitar esa rebeldía quería hablarte hoy pero te quería dar algo quería leértelo también vamos a leer en Salmos 106 primero para que tú veas que no es un problema nuevo y te voy a pedir que agarres una biblia para que lo puedas leer y lo leas en tu casa apúntalo porque no te voy a dar una hoja de esto es muy largo mira el título que yo tengo dice la rebeldía de Israel ah entonces está hablando de los judíos ¿qué opinas? no señor está hablando de ti también porque tú eres un judío adoptado eres un pueblo gentil y dice que lo voy a leer despacito dice alabar al señor porque él es bueno si ves el único bueno es quien el señor tú y yo si un pastor te dice que es bueno no va a entrar porque los mentirosos van a entrar al reino de los cielos yo nunca te dije que era bueno ¿te dije que era bueno? ¿alguna vez te dije que yo era bueno? te mentiría que hago un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios que reconozco mis errores y cambio eso si hago y quitélo por cierto he tenido gente que me viene a hablar de cosas que Dios ya me perdonó hace un año y y yo le digo ah no ya pero usted engaño no sabe no se que me dijo ok ¿saben lo que dice la Biblia? dice que Dios agarra tus pecados cuando tú te arrepientes los tira al fondo de la mar y ya no se acuerda de ellos ¿cuántos piden perdón? ¿sabes quién es el que va y bucea y vuelve a sacar tus pecados y los saca a la superficie y te lo restriega en la cara? la Biblia dice los cerdos dice no le des tus perlas a los cerdos porque no sea que vengan y te las restrieguen en la cara ¿qué significa eso? que son las perlas precisamente muchos pecados son perlas tú no quieres que todo el mundo se entere de tus cosas ¿cierto? ok entonces pero tú vas a Dios yo cuido a Dios entonces cuando alguien me viene un año mire pastor y hace un año y no sé que yo le digo ¿qué es eso? y Dios perdona ¿te perdonó a ti? ¿tú estás aquí porque Dios te perdonó? ahora si tú no sientes el perdón que necesita trabajar tú es un tipo de perdón si tú no sientes la presencia de Dios tú necesitas trabajar y arrepentirte para que la presencia de Dios entonces el único que es bueno es Dios cuando encuentre un pastor bueno me avisa yo también necesito ser pastorado por un pastor pastoreado por un pastor bueno pero quiero que te pase una cosa yo hago tremendamente el esfuerzo por hacerte bien y muchas veces te voy a hablar directo y claro y eso va a cambiar tu vida porque hay algo que se llama dinaya se llama negación y la mayoría de los hispanos nosotros los hispanos vivimos en dinaya yo hablo con gente y me habla de Dios y como dice la palabra de Dios le digo pero si usted no conoce la palabra de Dios y yo sé que no lo conoce ¿de qué está hablando? ¿qué es mentiroso? porque como dice ¿dónde? ¿usted sabe ni idea de la Biblia? entonces se engañan a sí mismo cuando el mundo dice no te engañas a ti mismo por eso yo siempre te digo existirá la posibilidad de que yo sepa algo que tú no sabes te estoy diciendo que yo sé más que tú no es posible que tú seas más que yo pero hay cosas que yo sí sé que tú no sabes y por eso estoy aquí tengo más tiempo que tú y he pasado muchas cosas y puedo ayudarte en ciertas cosas para que Dios se lo haga y yo estuve ahí tú me hablas de rompimiento matrimonial yo estuve ahí tú me hablas de pelear con tu esposa y irte de la casa yo estuve ahí tú me hablas de problemas financieros yo estuve ahí y muchas cosas más tú me hablas de rebelión en los hijos yo fui uno de ellos pero hay gente que viene a las iglesias se queda dos meses y ya quiere púlpito y te quiere enseñar cosas que ellos ni siquiera pasaban yo lo dejo ¿por qué? porque la Biblia dice que tus propias palabras te van a te van a enredar y no sé la gente que venga y le diga yo quiero enseñar el día viernes pasó nunca le voy a cerrar la puerta a nadie porque existe la posibilidad de que Dios esté preparando a alguien no se lo voy a hacer es más los días viernes en la vigilia trae una enseñanza ¿por qué? te va a ayudar y vas a bendecir a otros también bueno dice alaba al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia ¿viste que la misericordia de Dios es para siempre? o sea yo me equivoco le digo sorry él viene ok ese era el problema en los matrimonios tu marido ya oró y dice Señor perdóname porque sabes que le dije a mi esposa y evidentemente el problema lo tienes tú porque no le tienes que perdonar sobre toda cosa apreciada guarda tu corazón eso es personal porque dile mano a la vida tu corazón es tu responsabilidad ponte la mano al corazón y di mi corazón es mi responsabilidad eso es lo que dice Dios no es la posibilidad de tu esposo de tu esposa esposa le voy a decir lo que sea el cristiano tiene que ser un buen torero cuando la gente venga ole es que vienen ole sin sacarle espada toda la palabra de Dios ¿quién les expresará las poderosas obras del Señor? ¿quién contará sus alabanzas? dichosos los que guardan juicio los que guardan juicio los que hacen justicia en todo tiempo acuérdate de mí oh Señor según tu benevolencia para con tu pueblo Dios es bueno con nosotros visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos Dios tiene escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad hicimos impiedad nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas oye mira Dios hace milagros en la iglesia y a la semana siguiente la gente sigue en su mismo problema ¿tú crees que esto es nuevo? los judíos estaban escapando de quien los iba a matar ¿vieron que las aguas se abrían? poco tiempo después y no solamente eso vieron todo eso poco tiempo después volvieron a su pecado ¿quién tenía el problema? ¿Dios o ellos? no le echan la culpa a Dios no le echan la culpa a la iglesia no le echan la culpa al pastor a lo mejor el problema está en tu corazón ¿explicar la posibilidad? yo le he echado la culpa a muchos pastores en mi peor época de matrimonial el pastor no sirve ahora me di cuenta que el problema era yo sí pero ya lo ya lo ya no entendí ese pastor no me bendiga no tuve que arrepentir de eso pecamos nosotros como nuestros padres ¿te das cuenta? yo también pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad hicimos iniquidad nuestros padres en Egipto no entendieron no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tu misericordia viste que somos puertos de memoria sino que se rebelaron junto al mar el mar rojo la bendiga pero él lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder mira aún así Dios lo salvó reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto lo salvó de la mano del enemigo Dios te salvo de la mano del enemigo a veces cuando era revertida y lo rescató de la mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras otra vez volvieron a creer Dios hizo algo volvieron a creer y cantaron su alabanza bien pronto olvidaron sus obras es el problema del pueblo de Dios hoy también Dios hace algo y se olvida bien pronto olvidaron sus obras porque yo no te salve fue Dios si tú te olvidas y tienes el problema tuyo no esperaron su hijo eso es tomar decisiones apresuradas eso no esperaron que Dios te diga lo que tienes que hacer hay gente que no puede estar tranquila que no puede escuchar a Dios porque no puede estar apresurado están acelerados nosotros decimos pichicateados Dios quiere que te calmes que respires que ores que escuches que veas si yo pude ver tú puedes ver no hay ninguna diferencia entre tú y yo dicho sea de paso cuando yo veía que hasta el día de hoy veo no era pastor o sea si por ahí el diablo te está diciendo es que pastor no yo no era pastor yo era oveja como tú pero dije señor tú le hablaste a Abraham él te contestaba tú le contestaba él hablaba tú le hablaste a Daniel tú le hablaste a los profetas después me di cuenta que Dios le hablaba a los malos ¿qué crees que le habló a Saulo? se cayó del caballo y iba camino a Damasco a matar más cristianos porque Pablo el apóstol Pablo mataba cristianos ¿cuántos habían hecho? era asesino de cristianos el juez decidió una secta que se llamaba la secta de los fariseos y él perseguía a los cristianos antes de convertirse al cristianismo él no se cambió de religión conocía a Jesús ¿está bien eso? iba camino a Damasco a su caballo para matar más cristianos la historia describe que él jalaba a las mujeres embarazadas de los cristianos porque eran cristianos y los mataban con todo el mundo se cae del caballo porque escucha una voz y dice ¿quién es? pero creía en Dios porque dijo ¿quién eres tú, Señor? y una voz le contestó yo soy Jesús ¿por qué me persigues? ¿para que te diga que Dios solo le llamaba a los buenos? mentira Dios le estaba hablando a Saulo porque tenía un propósito con él porque creía en Dios aunque estaba honestamente equivocado y ese es el problema de la iglesia hoy la gente se revela porque puede estar honestamente pero equivocado tiene falsas expectativas de lo que es un hombre en la iglesia de lo que es la iglesia no tengas tú falsas expectativas de lo que es la iglesia porque entonces no vas a orar mucho en una iglesia por eso la Biblia dice pon tu mirada ¿entiendes? yo no tengo mi mirada puesta en ti yo no tengo mi mirada puesta en ti yo nunca tuve mi mirada puesta en ningún pastor en ningún predicador por más poderoso que fuera yo he tenido pastores enojados conmigo porque les dije mire yo tengo mi confianza puesta en Dios no en usted pero le agradezco su ministerio hermoso Dios les bendiga gracias he aprendido mucho de usted tampoco he sido deseable en eso hombres que nos bendijeran no hay que estar gracias estamos como les dice a ese nivel yo no sé por qué no estamos a ese nivel porque mientras algunos están peleando con su rebeldía en su interior estás perdiendo el tiempo cuando algunos están peleando con su problema interno de no creer quiénes son estás perdiendo el tiempo que mientras unos peleamos hacemos o no hacemos lo que dice el pastor están perdiendo el tiempo mientras unos pelean pensando que puede haber otra iglesia mejor están perdiendo el tiempo el Espíritu Santo es el mismo en esta iglesia o en cualquier otra iglesia donde el Espíritu Santo está y es por eso que algunos no se van aunque se quieren ir te voy a decir por qué porque ven que la mano de Dios está moviendo no están seguros están siglos no voy no voy tú le digo ni te quedes ni te vayas ve a tu casa enciérrate en tu cuarto en disciplina para buscar a Dios y Dios te va a revelar a donde tienes que estar porque si no te estás en un stand-by y no vas a crecer ¿cómo que la iglesia no crezca? la iglesia va a seguir avanzando la iglesia no es mía la iglesia va a seguir avanzando vas a seguir viendo que Dios se mueve aquí vas a seguir viendo familias restauradas vas a seguir viendo Dios sanando gente no porque yo lo diga porque este libro lo dice yo simplemente lo creí y me subí a la tabla a la hawaiana de Jesús ¿me están entendiendo? mira se entregaron a sus deseos desordenados en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron les dio lo que pidieron para que ellos digan yo quiero esto yo quiero el otro sin saber lo que Dios quiere más les envió mortandad sobre ellos cuando tú sabes de la voluntad de Dios y te empeñas en lo que tú quieres por lo general te trae muerte por lo general te trae muerte ¿y qué muerte trae? muerte espiritual la gente que estaba en fuego ahora está todo desinflado el Espíritu Santo lo tocaba ahora no voy a hacer que no sea es porque no tienes una relación con Dios si no sabes quién es el Espíritu Santo y empiezas a adobar y cualquier tontería que un sapo te iba por ahí se lo creí pero tu salvación no está de por nada a mí no me interesa lo que la gente me dice ¿tú sabes cuántas veces vino gente a decirme cosas de la gente de la iglesia? ¿tú sabes cuánta gente vino a decirme a mí un aliento tiene un problema ir espiritual a ellos oye te estaban diciendo yo soy espiritual yo ir sierro a ellos y entonces yo vino porque tú sabes que tú hemos podido yo le digo te felicito eso está en el Espíritu Santo o sea no leí la pompa le digo sí ya sí almighty you cuando la gente venga a hablarme de ti yo le voy a decir ¿cuándo no escuchaste que dijimos que que no somos buenos? ¿no escuchaste que estamos aquí porque esto es un hospital y necesitamos y todos estamos en el mismo barco y te dicen que yo estoy en el mismo barco avancé sí pero avancé por ti avancé porque yo quiero ¿tú quieres? entonces me dijeron no mira que Florianito me dijo ¿y? ¿cuál es el problema? Chismosón ¿cuál es el problema? yo sé que tú necesitas sanidad porque yo le necesito también pero sé quien ha avanzado también y sé quien está trayendo frutos no es lo que tú me dices no es lo que tú haces sino los frutos yo no me dejo olvidar porque ahora el otro día vi en una iglesia brasileña le preguntaban a un demonio más ¿está apuntando los demonios el Espíritu Santo habla? los demonios también habla en la casa del Dios también habla así que se manifestó un espíritu inmundo en una persona y el pastor le pregunta dime una cosa ¿cómo es que tú te vistas a las iglesias? y yo decía no oye el Espíritu habla de mi lengua ¿cómo haces? y empiezas ¿sí? ¿y qué pasa? ah me pego a un pastor que no tiene discernimiento y él cree que soy espiritual después me pongo a temblar no sabes lo que estoy diciendo que el Espíritu Santo no te hace temblar yo estaba tirado en el piso me temblaba el último pelo de todo pero quiero que entiendas que los espíritus inmundo hacen eso también ¿qué Dios quiere que hagas? que mires frutos si yo no miro frutos como pastor pase lo que pase contigo yo te digo estoy feliz de él se va a quemar calorías ¿y tú crees que me entiendes? el Espíritu Santo te va a tocar ¿por qué? la gente me dice pero pastor pero si usted usted sabe que hay ciertas personas no deberían estar en la iglesia yo te digo y dime una cosa ¿desde cuándo sabía Jesús que Judas ¿desde cuándo sabía Jesús que Judas era Judas? ¿qué opinas? desde que estaban cenando juntos dijo aquel que estaba ese es el que me van a entregar y como nadie oí eso mira Jesús que es sabio como nadie oí eso no dijeron ¿soy yo señor? ¿soy yo señor? ¿seré yo señor? Jesús estaba diciendo mira ay no ¿pero por qué no dijo mira lo que sabes que lo vamos a quedar con 11 así que por favor te vas ¿sabes por qué lo dejó? porque la Biblia dice que mientras el hombre tenga vida esa es la posibilidad de mi papá y la única oportunidad que yo podía como pastor echar gente bíblicamente es cuando le he llamado la atención varias veces y empiezo en cerquedad en cerquedad y le dice mira sabes que tal cosa si mira es como Lidia te necesito en la iglesia mira sabes que por favor vente a tiempo mira y ya varias veces mira yo me siento te voy a hablar mira sabes que necesitas hacer esto mira y ya no mi térqueda te ponen malcriado contigo te faltan el respeto ¿no? yo mismo te voy a invitar a que te repite bíblicamente es lo que yo debería hacer porque el hecho que nosotros somos una iglesia que recién empieza y somos una iglesia pequeña no significa que yo me voy a dejar manipular por la gente a ver si por qué porque Dios me da bien cuenta también entonces si yo dejo que haya un desorden que la gente haga lo que le da la gana y que una iglesia como que es su casa y pueden hacer lo que le da la gana ahí se equivoca ¿y qué va a suceder? que si ese comportamiento continúa y se va a otra iglesia y tiene el mismo comportamiento ese pastor si es un hombre de Dios va a ser exactamente si no me crees lee hay cierto protocolo en la iglesia que nosotros tenemos que hacer Dios es un Dios de orden ah es que pastor no no pero si la gente se va a pastor no nos va a alcanzar el dinero para pagar la renta dime una cosa ¿cuándo viniste aquí a dejar dinero? ¿cuándo fue la última vez que yo traje una de estas cositas? he dicho el pastor como lo traje yo se lo trajo a Richard y te dije ven vamos a pagar la renta ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? eso quiere decir que yo confié en que Dios iba a suplir este lugar cuando tú todavía no estabas aquí ¿qué te hace pensar que ahora tú eres indispensable para eso? yo he confiado en Dios en que Dios va a proveer que Dios lo ha hecho vaya quien se vaya quiere quien se quiere porque ese no es trabajo mío ese es el trabajo de Dios Él dijo yo voy a suplir todo lo que les falta no es lo que yo le iba a suplir dijo que Él le iba a suplir conforme al escrito en la iglesia en gloria de Cristo Jesús ¿quiénes estamos? estamos al fin de año ¿y así tú hemos pagado la renta todos los meses? entonces eso es una prueba de que Dios lo que Él dice lo cumple ¿dependió de mí? ¿dependió de sí? de muchos de todos de todos los que dijeron vamos a apoyar la obra si tú recibiste algo de Dios automáticamente por obediencia tú sabes cuando Carlitos vino por la primera vez vino aquí dicho sepas esto no es para dinero esto es para oraciones y vino con un papelito y se paró en el otro lugar ¿te acuerdas? me dijo ¿a dónde pongo la obra? yo me empecé a reír le digo no es así no te pasamos a frente pero si nos quieres ayudar dice hay una diferencia entre que yo te diga ponte la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el bolsillo derecho y ¿ok? esa es la razón porque la gente no decide a Jesús lo que estoy diciendo que es malo venir a dar a la iglesia está escrito ahí si no me crees leer 1.9 lo que Pablo habla lo que está mal es que la gente venga con la idea de que lo que Dios quiere es su dinero porque no entiende que tu dinero no es su dinero y que Dios es el dueño que no eres la plata y que a través del dar dar y se os dará Dios dice que te va a bendecir a ti tú lo agarras con una cucharita así pequeña y das Dios viene con una cuchara enorme esa es la razón por la que yo como pastor decidí hacerlo de esa manera para que la gente venga con libertad a buscar a Dios no preocupado que se vivan a sacar de tu menú y le dije Señor si tú prometes tú sabrás cómo vas la primera vez cuando vivimos en el otro lugar la gente que vino pastor queríamos ayudarle y vamos y pagábamos mil dólares de renta y pum mil dólares de renta se pagaba estuvimos ahí un montón de tiempo yo te he contado que a mí cuando me faltaba dinero lloraba y yo ni a Dios y te dije cuando vino la gente un pocotón de un día personas vinieron y pagaban y yo tenía me faltaban 400 dólares y yo siempre usaba a alguien y yo decía thank you porque él ha prometido ahora eso solamente funciona en la iglesia no señor eso funciona en tu casa también si tú estás preocupado ahora no te preocupes ¿cuál es el problema de la preocupación? el problema de la preocupación es que es fe negativa y dice Dios que aquel que duda no es fe de recibir la razón por la que no recibes es porque dudas yo no voy a dudar no voy a ser como ellos que vieron el mar abierto y después decir Dios no falta dinero Dios va a sufrir y vamos a crecer ¿lo crees? ¿lo crees? ¿cuánto lo crees? no mucho Dios ha hecho cosas que va a seguir haciendo la hizo para que permanezca no techo para atrás mira 16 tuvieron envidia de Moisés en el campamento Moisés era su líder se rompió por ellos le tenían envidia ¿saben lo que son? Moisés era un principito ¿sabían eso? Moisés era un tipo que había crecido caminando encima de los esclavos Dios tiene propósitos con la gente y puede cambiar el corazón de alguien y sacarlo de de canas guándela hacerlo tomar agua con los caminos pasar por el desierto y después levantarlo para sacar el pueblo de ahí ¿lo puede hacer contigo? quizá todavía todavía tú estás en el pensamiento de Moisés cuando era principito no entendiste que Dios te quiere usar yo era principito también ahora sí fue un príncipe tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo del señor se levantaron contra el liderazgo ¿viste que esto no es nuevo? esto no es nuevo no lo hagas tú no es bueno para ti entonces se abrió la tierra y tragó a Datán mira en el antiguo testamento como se vivía bajo la ley y no bajo la gracia los problemas eran bravos Dios reaccionaba cuando tú te ibas contra la autoridad se accionaba automáticamente se lo tragó por bocón por chismoso yo estoy orando que todo chismoso que esté aquí o que salga de la iglesia le dice el señor de misericordia porque yo he visto la mano de Dios en muchas oportunidades y te lo voy a contar un día estaba trabajando en la cafetería de Toronto Sun recién convertido estaba en pleno fuego y el Espíritu Santo estaba trabajando y cantaba el Espíritu Santo corría por todo mi cuerpo ¿cuántos han sentido la presencia de Dios alguna vez que el Espíritu Santo empieza a correr por todo tu cuerpo puedes sentir el fuego de Dios ok eso se llama estar en el Espíritu andar en el Espíritu y en eso mi jefa me dice Ernesto voy a cerrar las puertas te quedas por la ventanita atendiendo a los empleados y no dejes entrar absolutamente a nadie voy a cerrar cuenta así que estaba trabajando en la ventanita sirviendo a la gente porque el periódico sale a las 1 de la mañana y viene un señor de una manera muy muy mala y me dice ábrame la puerta ábrame la puerta yo le dije sorry no puedo ah no me la vas a abrir ok se dio la vuelta se dio vino por la ventanilla y me dijo quiero una porción de papas fritas le dio la porción de papas fritas y me las quiero no quiero nada mañana vas a perder tu trabajo ¿sabes lo que pasó? le decía vino mi jefa me vino a buscar en eso ¿qué es lo que pasó a noche? y le dije usted me dijo que no le abría la puerta a nadie y este señor me insistió de una manera muy mala que le abría la puerta y le dije no señor lo voy a tener por la ventanilla vino pidió una porción de papas y me la tiró o no se fue arriba este tipo tenía una posición en el periódico así que bajó como dos horas después se paró en la misma reja porque estaba sirviendo otra vez por la ventanilla y me dijo yo no sé quién es el club pero por tu culpa me están enviando tres días a mi casa ¿qué estoy tratando de decir? que tú no eres basura tú eres un hijo de Dios y la Biblia dice que tú eres la linda niña de los ojos de Dios ¿sabes lo que no es que eres una niña? esta es la parte ¿sabes lo que es la niña del ojo de Dios? es una parte muy delicada trata de tocártela para que veas yo solamente era un cajero él era un dirigente quiero que entiendas eso para que tú sepas quién tú eres entonces Satanás es muy astuto y dice ok entonces lo voy a hacer en la misma iglesia entre hermanos los voy a poner uno contra el otro ¿sabes por qué hace eso? porque entonces golpearon por Dios porque golpearon y pido no hay ningún problema Dios ama al pecador ¿sí? no se arrepiente y lo va a seguir amando y le va a seguir la oportunidad por eso el evangelio se está predicando esa persona espero que hoy conozca al Señor dice la Biblia cuando todo el mundo haya escuchado el evangelio entonces tendrá el fin por eso la iglesia está creciendo y sale para China sale para India por eso las puertas se cierran por eso Corea del Norte tienen la puerta cerrada porque el diablo sabe que mientras mantenga la puerta cerrada el evangelio el Señor no va a venir entonces ahí tiene los cristianos orando va para China y matan a los cristianos matan a los pastores queman a las iglesias ¿estás entendiendo? porque el diablo sabe de que si el evangelio no se predica dice bueno él sabe si se acaba el tiempo se acaba para él entonces él dice ok si yo van a tener que predicar por todo el mundo yo le voy a cerrar a las puertas por eso que hay guerras ¿habías puesto a pasar en el santo? por eso tienes Corea del Sur y Corea del Norte ¿no? ¿te acuerdas de Montenegro? ilusión entre países por eso la Biblia habla de eso porque Satanás dice no, si le pongo una barrera aquí no entra ningún cristiano ¿no lo ha visto a Chávez? Chávez deja entrar a los musulmanos pero no deja entrar a los cristianos necesitamos tener un entendimiento mayor a este genio para poder entender qué es lo que está sucediendo en el mundo porque si tú crees que lo que está sucediendo en el mundo no te va a afectar a ti te equivoques Venezuela llegó a ser un país extremadamente rico y todo el mundo vivía como la yo veía a la mujer que llegaba mi padre vivía en Venezuela muchos años y veían a la gente de Venezuela venían parecían americanos todo venían todo maquillaje ta, ta, ta mira cuando empezaron los problemas de Venezuela con todo el petróleo que tenía empezó a afectar a todo el mundo lo que pase en la tierra te va a afectar a ti ah no en Canadá no señor nadie desesperó lo que lo que estaba sucediendo ahorita lo que sucedió ahorita ni yo que ni yo se ¿te diste cuenta de eso? y no sé si será casualidad pero justo las áreas ¿verdad? la parte de Manhattan yo no podía creer que había olas de cuatro metros mi primo vive ahí me dijo el agua llegó tres cuadras antes de mi casa gracias a Dios pero casas fueron destruidas eso nunca sucedió antes ahí o sea quiero que sepas que lo que tú piensas por eso el egoísmo el pensar que a ti no te va a alcanzar es un error y Dios quiere que tú vengas y que tú busques y que tú empujes y que seas parte de un movimiento de empujar el evangelio como decíamos hablábamos semana pasada dice entonces 17 se abrió la tierra y trajo a Adatán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro de Ored se postraron ante una imagen de fundición ¿viste? que los milagros y las cosas que Dios había hecho no les sirvió durante mucho tiempo y a veces le digo Señor ¿qué pasa? yo he visto la mano de Dios aquí yo lo vi y eso no es nuevo para mí yo vi cuando Dios sanó a mi esposa vi cuando nació mi hijo que no podíamos tener vi cuando a los 6 años comenzó a predicar yo mismo le grabé así si es un día te pasó un video y está ahí chiquito predicando lo que Dios nos dijo que iba a hacer sucedió ¿sabes? que después de todo eso y ver los milagros que Dios había hecho y dice wow tremendo nosotros seguíamos teniendo problemas y el Señor le dijo a mi esposa acuérdate del pacto que hiciste conmigo ¿sabes por qué Dios está diciendo que se acordara? porque nos estábamos olvidando el problema era su overwhelming de que nos estábamos olvidando lo que Dios había hecho nos pasaba lo mismo que pasaba por lo que Dios lo que Dios sabe algo en ti no te olvides ¿cómo lo pruebo yo? tiene gente que necesita de Dios necesita lo que Dios hizo contigo y te decimos mira puedes decirle lo que Dios hizo contigo y va y te lo dice muchos no ve bien otros no y yo a la gente le dije calito calito puedes grabar los testimonios de lo que Dios hizo y Dios ha hecho tremendas cosas tremendas cosas hay gente que ha ido a médicos y ha buscado de todo y no encontraba solución a esos problemas vino Jesús ¿qué? tuvimos gente con una depresión increíble y vino el Espíritu Santo ¡pum! y no nos ve más ¿nuevo? Jesús sanó bien leproso ¿sabe lo que es lepra? es lepra que la carne se te caiga en pedazos yo he visto leproso no sé si tú has visto 10 personas vinieron a Jesús y Jesús sanó 10 leprosos no podían ir ni al baño porque se les iba a caer en una nabla ¿cuántos vinieron a darle gracias a Jesús? y a servir porque por lo general que vinieron a darle gracias a Jesús viene vamos a saltar te voy a leer 21 olvidaron al Dios de su salvación no olvides a Dios que te salvó que había hecho grandezas en Egipto maravillas en la tierra de Cam cosas formidables sobre el Mar Rojo él trató de destruirlos y trató de destruirlos de no haberse interpuesto a Moisés su escogido delante de él es por eso que lloro Señor de misericordia mira lo que está diciendo ahí que si no hubiese sido por la oración de Moisés Dios no se hubiese destruido ¿eso es lo que está diciendo ahí? ¿quién lo puede leer? 23 ahí Dios trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él eso es lo que está diciendo que Dios los iba a destruir pero a razón de Moisés ¿es que importante es el liderazgo en mi ciencia? ¿es que importante es? a razón del liderazgo de la iglesia mucha gente no va a recibir maldición por eso la gente se vaya o se quede yo lo bendigo Señor no le tomes en cuenta su seguido a fin de apartar su indignación estaba indignado Dios para que no los destruyese pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra antes murmuraron en sus tiendas ¿es nuevo la murmuración? ¿es nuevo el chisme? ¿no? dile que está al lado tuyo no seas chismoso no murmures ¿sabes lo que es murmuración? y aquí hemos tenido varias gente que murmuran el pastor empieza a predicar y te hablo del espíritu de Jezabel que no tiene la menor idea de quién es y van a donde la gente le dicen eso no es cierto no es ningún espíritu de Jezabel lo tiene como un mono en la cabeza pero dice no, pero no hay ningún espíritu de Jezabel empiezo a hablar empiezo a enseñar y te digo mira el espíritu de Jezabel ¿sabe qué? controla la casa por lo general se mueven entre mujeres y mujeres pero por lo general se mueven las mujeres y van a la marina y dicen no, no, no se me es cierto se me es cierto todo el mundo sabe quién mueve la casa ¿y qué crees que Satanás te iba a decir? si ese es cierto vamos a echarlo fuera en la previa eso es eso es muy bueno si tú tienes alguna pregunta en alguna de las créditas que ahora están en Facebook y yo me tomo tiempo para hacer eso y tengo mucho cuidado no voy a dejar de decir las cosas porque te voy a decir porque a diferencia de Satanás Dios es luz y dice la Biblia que todo lo que está escondido va a salir de eso y si yo veo que alguien quiere esconder algo lo voy a sacar porque el que nada tiene que esconder no esconde nada ¿quién es el que esconde? Dios Dios agarraba a los fariseos y le decía venían y decía señor bueno y Jesús le decía ¿por qué me llamo bueno? hipócrita ahí se ofendía no, yo no quiero seguir a hacer Jesús me voy a tu ir a hacer pero si le dices que es dura eso es lo que Jesús hacía señor bueno es porque también es bueno le contestaba conforme a su hipocresía porque eran hipócritas no venían señor bueno te quiero servir lo querían cazar entonces Jesús que discernía iba directamente le decía no seas hipócrita el hipócrita no soporta eso y cuando quizás que la iglesia tiene que ser una iglesia atajante porque a veces estamos con la gente y Dios no quiere eso Dios quiere que hablemos directo seamos cartas abiertas y que podamos crecer si no no vamos a poder el que anda como un rastrero el que anda como una como una cerradita como anda la serpiente mira es lo mismo que Satanás hizo conmigo Dios les habló y les dijo mira de este árbol no vas a comer ¿qué hizo Satanás? vino por atrás no vino delante cuando estaba Dios ahí vino por atrás y le dijo así que Dios ha dicho eso pero eso no es así no es lo mismo no es lo mismo cuando el pastor está predicando está hablando de cosas que a ti no te conviene y dice no pero yo yo no voy a decir no yo no voy a decir mira cuál es el problema con eso que si alguien está viniendo y le dice es un pequeñito que recién tiene hambre de Dios y necesita leche porque hay quienes necesitan leche y quienes necesitan comida sólida dice la Biblia que te sería mejor ponerte una piedra de molino al cuello y tirarte a fondo de la mar que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos o sea tu murmuración y la mía puede hacer tropezar a alguien que a lo mejor se va a convertir en un Pablo por tu murmuración y dice la Biblia te sería mejor ponerte una piedra de molino en el cuello hay gente que empieza a discutir cosas de la iglesia y errores de la gente delante de otra gente nueva la Biblia dice no es eso porque la gente viene con la idea de que la iglesia es algo perfecto no lo es es un hospital ¿cuántos han entrado al cuarto ¿cómo le llaman? en emergency ¿cuántos han ido a un hospital y se han encontrado en emergency en emergency room escuchas por ahí un grito y ahí llorando y otro está inconsciente y otro está sangrando eso es la iglesia la iglesia es un hospital de las almas tú no vienes a la iglesia porque tú eres bueno o porque estás listo si hubieses sido bueno y estabas listo ¿para qué necesitabas un salvador? ¿necesitabas un salvador? porque estabas estancado y necesitabas que alguien te jalara la mano eso es lo que hace Jesús eso es la cruz ¿me entiendes? entonces cuando tú me dices ay pero mira como llora ese bebé tienes 50 años y todavía llora como bebé y yo digo hey estaba de llegar obra por él ¿cuándo fue la última vez que tú llamaste a alguien de la iglesia a decirle ¿cómo estás? ¿podemos orar juntos? yo sé que hay gente que lo hace ¿sabes? es muy bueno para entender y lo vamos a empezar a hacer vamos a hacer una cadena de oración estoy buscando a alguien que se atreva a hacer eso el resto lo pueden ver solo habla del título de la rebeldía de Israel y la rebeldía nuestra yo he sido muy rebelde lo admito y ¿quién me ayuda a repartir eso? vamos a leer algo linda interesante no sé uno para ti y uno para mi ese es el verso ¿cuántos aprendieron en el verso de la semana pasada? ¿quién se aprendió uno aunque sea ¿ok? si no, no no te voy a llamar no te preocupes yo no voy a darme a nadie solo quería probarte de que cuando Dios te ha dado una indicación a muchos no lo hacen ¿ok? eso es eso es bueno para ti te lo vamos a leer Gálatas 5.17 porque el deseo de la carne se pone al espíritu ¿te acuerdan? te lo damos y del espíritu se pone a la carne y estos se ponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer ¿ok? tu carne se impide te impide que tú avances por eso que no quieres orar por eso que no puedes respuesta solución levántate y ora ¿ok? te traje una ahora sabía que no iban a sabía que no se iban a aprender bueno dale una a tu esposo pues y una a ti mira lo que dice aquí Deuteronomio 10.12 vamos a leerlo juntos en hojita que te digo aquí Dios está hablándole al pueblo judío otra vez que está hablando a ti y dice y ahora Israel hay una pregunta ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? ¿qué es lo que tu pastor pide de ti? ¿dice eso? no ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? solamente que temas al Señor tu Dios ¿de qué está hablando? cuando vengas a la iglesia y decías ¿me va a caer un rayo? no, no ese no es ese temor eso es el temor reverente el que tiene temor reverente de Dios piensa dos veces para hacer las cosas el que no tiene temor de Dios camina como los ¿ha visto los perros cruzar la avenida? aquí no bueno no hay muchos perros sueltos pero ¿has visto cuando los perros cruzan la avenida? que muchas veces los matan bueno acá los racunes ¿habéis visto racunes? ¿habéis visto cómo se llaman los zorrillos? hay un olor ¿ok? cruza esos no tienen temor de Dios esa es la comparación de no tener temor de Dios el que no tiene temor de Dios yo no tenía temor de Dios por eso tenía dos, tres mujeres no tenía ningún problema no tenía temor de Dios ahora que vamos por Dios y vi lo que las a un y a otro 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 sí porque ahora sé que no sé ¿me lo vas a entender? ¿ok? ahora Dios quiere que temas si tú no temes murmuras si tú no temes no tienes ningún respeto a tu autoridad sí pero ¿cuál es el problema con eso? que cuando si tienes hijos o cuando tengas hijos tus hijos tampoco van a tener respeto ¿ok? ¿para decir por qué? dice la Biblia no se equivoque el hombre hablando hombre y mujer lo que el hombre sembrar eso se gana lo que tú hagas con los otros se los van a hacer gana yo sé eso de primera mano porque vi con muchas cosas regresarse a mi vida las cosas que yo hice y eso no lo escribí yo no se equivoque el hombre lo que el hombre sembrar la semilla que tú pongas eso señora ¿qué es lo mejor hacer? todos los días señor perdón señor arregla tus problemas con la gente si tienes algo contra bien ya sabes que tengo algo contra el vino me caes yo no espero caerle bien a todo el mundo yo digo no soy monedista de oro para caerle bien a todo el mundo por lo general el que no le caigo bien es al enemigo eso sí me debe tener un amor increíble porque contra viento y marea hemos levantado las obras no con nuestras fuerzas así que me tienes sin cuidado si la gente no le caigo bien a Jesús si la gente le hubiese caído bien no le hubiesen crucificado en todo el camino desde Semanía hasta Gólgota lo patearon lo escupieron le pusieron coronas de espinas dice la Biblia que su cara era irreconocible ¿sabes cuántas veces lo voltearon? ah es que Jesús le cayó muy bien a la gente ¿verdad? bueno tú tampoco le vas a caer bien a la gente la Biblia dice que si tú eres hijo de Dios y sirves a Dios vas a ser vituperado a causa del nombre de Jesús y dice la Biblia que los enemigos van a ser los de tu casa se levantará mi padre contra la madre mi hijo contra la nuera la suegra etcétera y los enemigos serán los de tu casa o sea que ahora que viniste a la iglesia ya la gente no te quiere yo ya lo sabía escrito ahí pero también dice esto dice aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo el Señor te recogerá le dije a mi esposo el otro día ¿sabes quién es mi amigo? mi amigo se llama Jesús o sea que si eso te preocupa porque algunos dejan de venir a la iglesia porque el esposo ya no quiere venir porque la esposa ya no quiere venir porque no conocen un verso bíblico que dice que a mamá a padre a madre a esposo a esposa a hijo a hija no es digno de mí o sea esto es una cuestión personal esto no tiene nada que ver con si mi esposa mira alguna vez que no viste a mi esposa aquí yo no estaba aquí el servir a Dios mi servicio a Dios el buscar a Dios no tiene nada que ver con mi esposa ahora si estoy resfriado entonces estaba aquí que no soy ok no es cierto que para eso está la familia ¿verdad? pero no tiene nada que ver es individual tu salvación es individual tu mamá va a estar frente al trono de Dios sola en el día del juicio tú vas a estar sola en el día del juicio tú vas a estar sola en el día del juicio ahí no va a estar mi mami no, vas a estar tú solo tú solo por eso la búsqueda de Dios es una búsqueda individual lo dice la Biblia dice el hermano entregará al hermano y dependiera mi salvación y me busque a Dios con el hermano que si tú eres de los que ayuda ayuda al resto que no dependas de nadie más que del Señor ¿está claro eso? dice solamente que temas al Señor tu Dios clave uno teme a Dios que vayas por todos sus caminos hay algo que tienes que hacer y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma ay pastor usted es un fanático oye señor yo no sé si usted está leyendo bien pero acá dice que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón que sirvas al Señor tu Dios con el 10% de tu corazón y con el 5% de tu alma eso es lo que dice por eso cuando la gente me dice yo yo amo a Dios pues le dices que sirve a Dios no en la iglesia pero dice que cree en Dios que tiene a Dios y que su casa está llena de Dios y yo le digo tendrá la Biblia mormona porque en la Biblia cristiana no dice eso dice que si tú vas a cómo le vas a servir a Dios con todo tu corazón es por eso que ves ese inco ese implico yo trato de montajearte esto ay ese pastor ya nos va a llamar a orar a los 10 de la mañana oye yo a las 10 de la mañana llegaba a mi casa borracho siempre llegaba temprano a mi casa borracho y con mi hermano al hombro me acuerdo que un día abro la puerta de mi casa no quería hacer mucho ruido mi hermano estaba más borracho que yo así que lo tenía yo tirado ahí pensaba mi hermano mayor imagínate y abrí la puerta pensando que no había nadie ahí y nos sacamos los zapatos y cuando me da de vuelta así mi hermano la cabeza le golpea con la puerta pero igual lo tenía que meter a su cama así que ahí se despertó mi hermano y veo así hola estaba más borracho que mi papá y mi mamá estaban tomando desayuno así que no así que no hay nada nuevo y mira vigilias venimos a las vigilias mira yo yo no sé tú yo no sé pero yo era nocturno entonces a mí yo salía de noche 12 de la noche 1 de la mañana 3 de la mañana a la hora que no salía ok pero cuando la gente viene y se completa el cristianismo no yo no tengo de descansar no voy a ir a la vigilia porque estoy cansado y después te enteras que estuvieron en otros lados eso es indicativo en qué nivel está tu espíritu es indicativo cómo estás tú y la vida y Dios te dice no te engañes a ti mismo porque cuando te llaman a hacer algo espiritual que es realmente importante eso tiene que ver con tu salvación tiene que ver con tu alma y tú vas a hacer cosas que en la carne el otro quiere que hagas después no tienes ningún interés en la cosa de Dios que es mejor dirías no tengo ningún interés pastor entonces te digo mira lo que tú necesitas que oremos por ti a lo mejor necesitas ser libre porque es bien extraño que recibas palabra todos los domingos y que no crezcan que estemos lo que estamos haciendo nosotros es tirar semilla hablando la palabra te estoy tirando semilla semilla si la semilla y el agua de Dios que viene con el Espíritu Santo no trae cambios en tu vida es porque tu corazón tiene problemas no porque Dios esto lo viene haciendo Dios por siglos es la palabra de Dios los judíos son cabeza del mundo por esta palabra no por ellos ok entonces te voy a pedir que la próxima semana cuánto van a ser obedientes y se van a aprender eso porque acá te vas a dar cuenta de que es lo que Dios realmente te está pidiendo léelo en otras versiones esa está en la versión de la Reina Valera ok hoy te he hablado de la rebelión vamos a dejarlo para la próxima semana pero te voy a leer algo te voy a leer algo que quería que vieras vamos a leer lo que te parece si con eso terminamos esto esta esta enseñanza fue escrita por un doctor en teología él es evangelista su nombre es Howard y de la inglés yo tomé algunas notas al español donde él habla por qué nuestros hijos son rebeldes y te da algunas razones te las voy a hablar rápido porque vamos a ir la próxima semana primero tenemos que tomar en cuenta que ellos están en un proceso de desarrollo ok ellos están en un proceso de desarrollo por el cual tú pasaste también yo todavía sigo en desarrollo estoy desarrollando rollo entonces ok entonces ellos están en un proceso de desarrollo o sea que también que entres a mi hija rebelde mi hija rebelde todos pasamos por eso todos tuvimos 15, 16, 17 años yo me escapaba de mi casa 15 días mi papá no sabía donde yo estaba no te digo que eso es bueno porque eso es muy peligroso muy peligroso ok causas de la rebeldía en los hogares y en la iglesia inconsistencia de los padres en la búsqueda y en la sananza del Señor ok nuestros hijos no saben ok dos basura en el entretenimiento de hoy no es suficiente con que tus hijos vengan a la iglesia si es que vienen el día domingo para toda la semana que pasan horas de horas de horas bombardeados por cosas en la televisión en la música en todo lo que ellos ven que saben que está mal yo lo veo a mi hijo cuando de pronto estamos viendo televisión y sale una mujer ahí estaba viendo un programa de televisión y yo conto a una mujer ahora no hace esto ¿por qué hace eso? claro yo un día muchos hacen esto pero el que tiene temor de Dios hace eso para mi no es nada nuevo pero para él sí ok entonces ellos están bombardeados todo el tiempo desde los dibujos animados hasta las películas hasta lo que los amigos les dicen todo el tiempo durante toda la semana y si tú no te paras enseñarles lo contrario y llenarlos del agua de Dios el otro los va a llenar de todo ahora pero esa no es tu responsabilidad o mejor dicho tú tienes una responsabilidad pero ellos tienen una responsabilidad también en tomar una decisión cuando si no saben que eso es malo y nadie se los dijo tienes que decírselo tú los miércoles estábamos hablando del sexo es para para adultos está caliente la cosa ¿verdad Patricia? siempre nos quedamos más de las 10 de la noche cuando supuestamente llegó a terminar de nuevo ¿ok? así que vino Carlitos y se sentó y agarró la hoja y dijo ¿por qué? porque estábamos hablando del sexo anal claro y Carlos dice ¿por qué no enseño esto con Domingo Pastor? ¿por qué no puedo hacerlo? porque los jóvenes porque los jóvenes están aquí y eso no quiere decir que no les voy a enseñar yo les enseño a mi hijo todo lo claro y le vi yo me he dado cuenta eso es lo que Dios espera que haga ¿ok? eso no quiere decir que no les es atractivo fue atractivo muy tremendamente para mí todo lo que es sexualidad todo lo que es fuimos diseñados los varones de esa manera nosotros fuimos diseñados a través de los ojos ustedes las damas fueron diseñadas a través de los oídos lo que ustedes le hablan les encanta por eso viene un tipo y empieza el loco ese ¿cómo se llama? el flaquito ese de su papá era cantante Iglesias ¿no? y empieza con su guitarrita de cantar y todo lo que nosotros no pasa un caballo y un minifalde y nos lo ¡uh! porque fuimos diseñados a través de nuestros ojos si ambos hubiésemos diseñados a través de nuestros oídos nunca los hubiéramos atraído o tendrías dos chamulleros ahí diciéndose cosas ahí quedaba ella te decía cosas y tú le decías cosas pero Dios es sabio y creó a los hombres a atracción a través de los ojos tú no me haces yo siempre le digo a la gente no me haces que viste a tu esposa pasar y me hiciste wow mi corazón fue tu corazón no seas mentiroso fue lo que viste y por lo general empezaba a ver de abajo para arriba no me había para abajo ¿me equivoco ojo ahorita? no ¿verdad? un ojo para arriba y otro para abajo ¿verdad? y entonces viniste y y y le dijiste a la mujer wow que hermosos tus ojos así funciona Dios creó de esa manera para que nos juntáramos ¿ok? ya cuando te casas no dices nada y ella apaga la luz ¿ok? eso estamos hablando si quieres venir no vamos a ir ahora hablando de eso pero fuimos creados de esa manera eh quería una sola cosa más ah que te voy a pedir que preste atención y con eso terminamos dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista ¿cómo se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista él bautizó a Jesús ¿ok? le puso agüita en la cabeza ¿no? ¿eso fue lo que es? no lo bautizó por inmersión eso es el bautismo cristiano ¿ok? el otro es ahorrar agüita pero el bautismo cristiano es por inmersión ¿ok? entonces dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista ¿ok? a ver si oro para que tú puedas entender esto el reino de los cielos sufre sufre violencia ven Juan el Bautista quiero que te vayas con esta foto a la casa para que me entiendas por qué estamos siendo destruidos como familia ¿dónde aquí Juan? charló el Bautista desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos hay violencia hay una guerra ¿ok? ven aquí y dice la Biblia que si desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos hay violencia hay alguien peleando hay ángeles de Dios hay ángeles del otro lado peleando dice la Biblia Juan el Bautista desde esos días solo los valientes y los fuertes lo arrebatan explico antes el Espíritu Santo no estaba desde la llegada del Espíritu Santo desde el día de los tiempos de Juan el Bautista ¿ok? Jesús dijo me tengo que ir porque les voy a enviar el Espíritu Santo y los guiará toda la edad y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido a ser ustedes ¿ok? Juan el Bautista empezó el reino y dijo wow se armó la guerra porque ahora se van a levantar estos soldados y empezó la pelea esa pelea tiene un propósito destruirte a ti esa pelea tiene un propósito los ángeles están peleando para que los ángeles caigan en la defensa del este que quieren enfermar que quieren romper tu matrimonio que quieren causar divisiones que confusión y todo ese tipo de cosas ¿ok? no lo pueden hacer pero solo cuando los valientes lo arrebatan o sea la bendición tuya que está ahí siendo peleada solamente la vas a poder arrebatar cuando tú valientemente lo dicen los cobardes los fuertes fortalecidos en el Señor arrebatan las bendiciones muchas gracias no sé si me estás entendiendo ¿ok? ahora bien cuando vienes a la iglesia y has estado acostumbrado a la iglesia tradicional que todo es calladito si oran oran cosas repetidas y todo la procesión va así ¿no? lloran por lloran por un muñeco ¿ok? pero no te acuerdas cuando vino una mujer a Jesús se limpió pues estaba camino se limpia y lloraba y Jesús le dice mujer no llores por mí llora por tus hijos llora por tu familia le estaba diciendo ora por tus hijos ora por tu esposo ora por tu familia ¿ok? rara rara llora ¿ok? porque la oración que mueve la mano de Dios ¿te acuerdas lo que te conté al principio? que empecé a llorar cuando oraste cuando ¿ok? entonces si tu corazón está endurecido ya no sientes dolor del resto porque eso es lo que va a suceder en la Biblia dice la Biblia que la maldad será tanta sobre la tierra que el corazón de muchos se endurecerá estamos viviendo esos tiempos entonces Dios dice ok pueblo si tu entiendes lo que estoy diciendo levántate sé valiente esfuérzate fortalécete con la mano del Señor y todo lo que Dios tenga para ti va a caer imagínate eso como una gran piñata no va a suceder cuando tu ores al fin de Dios cuando yo te llamo a orar estoy esperando que tu te levantes y empieces esto es mío reclama lo que quieres estás pidiendo un negocio ¿sabes que haría Dios con tu negocio? en decidir a la hora de Dios podríamos comprar Biblias para que la gente conozca a Jesús podríamos tomar un edificio más grande para que acabe más gente podríamos poner eso en los periódicos en la radio en la televisión para que la gente conozca de Jesús la gente podría ver que tú Dios hizo algo contigo y tú puedes decir a la gente lo mismo que hizo con el paralítico que te conté la semana pasada ¿entró? ¿diste? ¿no era paralítico? sí mucha gente creyó por eso eso solo va a suceder cuando la iglesia se levanta a orar eso no va a suceder porque tú tienes la cara bonita y porque eres hijo de papá o de mamá no va a suceder eso va a suceder cuando los valientes entienden arrebatamiento arrebatar pelear jalar entonces vamos a tener un ayudamiento verdadero ¿por qué te estoy hablando de eso? porque te quiero llevar a Génesis 18 19 y con eso terminamos ¿cuántos están entendiendo? si no estás entendiendo te lo vuelvo a explicar tú le estás pidiendo a tus hijos para que vengan permiso para que vengan a la casa de Dios para que sirvan a Dios ¿verdad? ¿ok? yo no le pido un permiso a mi hijo le digo nos vamos a la casa del Señor vamos a servir a Jesús yo en mi casa vamos a servir a Jesús para mí es más fácil tengo que admitir Pablo el vino con el sopo el vino con el amor al Señor el vino él no necesita de mí él es el que abrió toda la puerta en la televisión él es el que abrió la puerta él se metió Dios lo guió él no necesita de eso ahora ¿por eso lo voy a dejar? no yo siempre lo estoy monitoreando estoy orando por él ¿ok? pero mira lo que Dios dice de Abraham ¿quién lo puede leer? Génesis 18-19 mira lo que dice mi versión en inglés Dios dice for I know him hablando Dios de Abraham mira que cuando tú cuando tú te paras como Abraham Dios sabe que tú eres dice I know him that's my son Dios sabe que tú eres que hermoso que Dios sepa quién eres tú ¿ah? ¿estámos a empezar en el lado? que Dios no diga Dios es ordenado le he enseñado 20 años a parar y todavía sigue siendo el mismo Dios no se quiere parar pero por el contrario dice mira Carlin dice mi hijo wow yo sé que él va a ser lo que yo le mando a hacer eso es lo que dice Abraham mira dice for I know him that he will command his children and his helpful after him he said command ¿sabes lo que eso significa? no es no es que yo vaya y le diga a mi hijo mira si tú quieres hijito for I know him that he will command his children and his household after him and they shall keep the way of the Lord hay gente que se ofende cuando el pastor le dice mira yo te necesito y le dice necesito que hagas esto ay no me hagas así pues tú oye ¿qué somos el ejército de jardinas? son todos maltratados pero yo estoy contando con gente y digo mira esto es tal cosa ¿verdad Carlos? y yo sepas bueno venganme con Carlos vengan vos los dos Carlos con eso terminamos quiero que entiendas que el hecho de que Dios te hable estaba hablando duro Abraham ahí estaba diciendo mira va a tener que command ¿sabes lo que significa? significa decirle a tus hijos mira si tú quieres si te place si dejas de jugar tu videíto si te paras de tu camita no es eso en la versión en español dice que si él no logra que sus hijos manden no va a recibir las bendiciones que Dios le pague mira él me conoce ahora cuando Carlos llegó me dijo yo me fui en la otra iglesia porque el pastor era muy regañón se quemó vino a la iglesia el pastor era muy regañón todavía pero ahora no entiendo te sirvió o no te sirvió 15 años fumando ¿ya todavía fumas? ¿ok? este se hace desarrollando ¿se hace el trabajo estupendo que está haciendo ahora? lo vas a ver pronto yo lo he apoyado en todo lo que él me dijese el pastor quiero hacer esto y yo le dije de él yo no voy a matar lo que hay en tu corazón si tú tienes un plan y Dios lo pone en tu corazón yo te voy a ayudar voy a orar para que Dios te levante ellos todos van a ser un equipo ahora ¿has visto últimamente la página de Facebook? ¿has visto el trabajo estupendo que Carlos está haciendo? no les estoy tirando flores estoy alabando a Dios por la obediencia y yo sé que todos venimos con cosas y a veces me ha dicho pastor ¿por qué me habla así? le digo ¿quieres que te hable en otro idioma? pero ¿sabes qué? yo sé que si él continúa sirviendo a Dios como lo está haciendo yo estoy viendo el corazón no estoy viendo sus errores no estoy viendo lo estoy viendo su corazón y ¿sabes qué? veo yo lo veo a él como aquel que se bajó de la barca y dijo si eres tuyo camino camino pero después se hundió el Señor le dijo ¿por qué dudaste? ¿te acuerdas quién era ese? Pedro era un hombre tremendamente emocionado y eso no es malo eso implica liderazgo eso implica alguien que hace las cosas yo también he sido así la gente me dice que está loco ¿cómo te vas a retirar a levantar una iglesia sin ayuda de nadie? ¿de nadie? él no es nadie están acostumbrados que alguien nos ayude y nos apoye yo también soy así por eso no entiendo ahora estoy entendiendo cosas ahora busco al Señor para que Dios te haga las cosas ¿sabes qué? nosotros necesitábamos eso yo estuve orando para que Dios trajera a la gente que iba a servir ¿sabes lo que esto va a hacer en un futuro? la página web y los videos va a hacer que la gente sepa lo que Dios hace que solamente se quedaba aquí ¿me estás entendiendo? te voy a pedir que te pongas de pie el trabajo yo reconozco el trabajo que Dios hace no son los únicos no son los únicos ya te he hablado del trabajo que hace Miguel que el trabajo que hace Diana y yo estoy muy agradecido por ese trabajo y creo que Dios también lo han hecho muy bien han estado con nosotros yo les agradezco la lealtad es bueno hacer eso le pido que cada vez sean más leales a la obra del Señor que hagan las cosas como para el Señor como que leí Dios espera de ustedes que lo hagan con todo el corazón y con todo si se enojan conmigo yo todavía los amo si están enojados los voy a dejar enojados ¿qué te pasó? estoy enojado con usted un pastor ¿y eso trabaja para mí? yo trabajo para ti yo trabajo contigo y te ayudo a ti a salir yo trabajo para ti ¿ok? entonces yo estoy viendo la mano de Dios ¿por qué tirar esto de la basura? entonces llego vino y me dijo pastor yo no puedo dejar de llegar no puedo hicimos una campaña Carlos se sentó al costado mío y lo veía como los niños que se quería quería meter ¿ha visto los niños cuando quieren meter el dedo al pastel? quería ir pero no quería ir le dije ¿qué quieres decir? sí pasó vamos a ir yo quería salir viste que todo viene del corazón él quería sabía que no podía sabía que tenía la necesidad pero él quería if you want he will give it to you whatever you want he will give it to you he gave it to me y es de él Carlos llegó aquí y le dije Carlos te aconsejo esto porque yo veía que él iba a tener un stroke en cualquier momento nervous breakdown que él dije Carlos ¿sabes qué? yo te veo mal ¿sí? ¿el mal? ¿me ha dicho? y fui yo ¿verdad? no ¿quién fue? sí pero fuiste obediente la iglesia fue diseñada para que la gente venga y a través de la obediencia a la palabra de Dios ¿ok? es como no quieres hablar con la policía no te vas al gobierno te vas a la comisión donde están los policías te vas al lugar donde están los policías ¿ok? ellos representan a la gloria la iglesia es exactamente un buen mismo no ataques la iglesia atácalen a mí él es el que realmente te ha destruido la vida y Dios ha diseñado la iglesia para que te juntes con otros cristianos y podamos traer juntos le voy a pedir que le des un aplauso al señor por Carlos y Carlos que están haciendo si no han tenido la oportunidad gracias que es un amigo el que se está viendo Carlos me ha impresionado porque el otro día y saqué saqué dicho sea de paso imprimí algo que él puso en la página porque no vas a creer que yo le digo a él lo que tiene que poner yo no tengo tiempo para eso por eso yo delego y digo señor ayúdalos a desarrollar si estás esperando que yo no voy a estar ahí créeme no tengo tiempo yo tengo que trabajar secularmente y levantar la iglesia hay cosas que yo espero que tú desarrolles esto está en la página de Facebook es buenísimo te lo voy a no sé si lo puedes repartir dice 10 cosas que yo haría si yo fuese Satanás jajaja y eso es cierto ¿sabes? pero él no es Satanás ahí abajo al final dice pero yo no soy Satanás que no soy Dios él está diciendo ¿cómo pensaría el enemigo? y sabes que es cierto si lo logras entender todo eso que está ahí es cierto le denlo en tu casa y después hablamos y les estamos despedidos la próxima semana vamos a seguir hablando acerca de la rebeldía gracias gracias Gracias. Gracias.